Argentina, número 2490 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como partícipe secundario del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos. 80 incisos segundo y sexto, 54, 89 y 46 del Código Penal a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales.